El presidente Joe Biden tendrá que asumir el costo moral de seguir implementando las sanciones económicas, las mal llamadas sanciones, el bloqueo económico contra Venezuela. Un grupo de relatores de las Naciones Unidas ha demostrado y ha medido el impacto irreversible, repito otra vez, irreversible en la salud de los venezolanos a partir del bloqueo. Esto ya es más que grave. De hecho, a esta expresión de los relatores de las Naciones Unidas ha seguido una ola de expresiones en las redes sociales diciéndole, abre los ojos Biden, no estás consiguiendo nada. Lo que estás consiguiendo es que el pueblo de Venezuela sufra brutalmente a partir del bloqueo. Un dato trágico es, por ejemplo, la lista de 190 venezolanos, tristemente pacientes oncológicos, que están en la lista de espera para ser atendidos en el extranjero. Estas personas tenían la esperanza de ser proveídos económicamente a través de la Fundación Simón Bolívar, que gestiona sus recursos a través de los fondos que debería haber sido entregada a través de CITGO, la empresa secuestrada por Juan Guaidó. Estas 190 personas no pueden recibir ese beneficio gracias a que Juan Guaidó, de la mano con algunos burócrates de Washington, insisten en mantener el bloqueo sobre Venezuela. Para estas 190 personas, si en los próximos días o semanas no se revierten los hechos, el daño para su salud, para su vida será irreversible. 190 hermanos latinoamericanos que no tienen manera de costear esos tratamientos fuera de Venezuela, que esperaban que la Fundación Simón Bolívar lo hiciera, pero si es que no se revierte, para ellos el destino, lo que pase en la historia, no tendrá sentido. Voz de la Patria Grande El bloqueo ha puesto en peligro la vida de pacientes neoplásicos en Venezuela. Ese ha sido el llamado de seis relatores y expertos de derechos humanos independientes de la Organización para las Naciones Unidas a través de un comunicado emitido en Ginebra. La aplicación excesivamente estricta de las sanciones de la potencia del norte contra Venezuela y su empresa estatal PDVSA podría comprometer a cientos de pacientes, añadieron en el mensaje. El comunicado dirigido explícitamente al gobierno de Joe Biden lo firmaron los expertos independientes designados por la ONU, Alena Dohan, Neil Meltzer, Obiora Okafor, Livingstones Swayana, Saad Al-Fajari y Taleng Mofonjeng. La vida de los pacientes venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en países extranjeros está amenazada, expresaron los relatores expertos sobre los derechos humanos de la ONU, a los que añadieron que lo mismo ocurre con las personas que esperan viajar fuera de Venezuela para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían. Los especialistas han puesto énfasis en un detalle no menor, y es que a razón de las mal llamadas sanciones desde las élites al país caribeño, la nueva administración de la filial Citgo Petroleum Corporation ha generado el deterioro del programa Fundación Simón Bolívar. Es decir, el programa ofrecido por Citgo que ayudaba con frecuencia a pacientes con enfermedades neoplásicas, entre ellos muchos niños quienes viajaban al exterior con el objetivo de mejorar su salud. Lamentablemente, muchos han quedado varados. El texto dirigido a la Casa Blanca, bancos y otras entidades hace un llamamiento para que mitiguen las consecuencias inesperadas de las sanciones y restablezcan el tratamiento de las personas cuyas vidas están ahora en peligro, según informaron los relatores. Debesa, como una forma de controlar la agenda política de Venezuela, ha tenido consecuencias devastadoras, añadieron los especialistas, tratando de abrir los ojos de la administración Biden, que ha mantenido el bloqueo establecido. El bloqueo a Venezuela tiene unos ribetes trágicos que son impactantes. Los seis relatores de las Naciones Unidas han verificado como bancos, corporaciones, tienen de verdad miedo de hacer negocio con cualquier institución e incluso con ciudadanos venezolanos, porque tienen miedo de ser sancionados. Miedo, miedo. Y en ese contexto, el drama de aquellos que son los más vulnerables. Yo le he pensado antes, mucho antes de hacer este informe, de cómo presentar esta información. Por ejemplo, cómo hablar de las familias de 11 niños que perdieron la vida siendo pacientes oncológicos porque CITGO no tiene la capacidad de entregarle dinero a la Fundación Simón Bolívar para financiar su tratamiento en el extranjero. O sea, tres de ellos eran recién nacidos. O sea, claro, es como que mejor miramos a otro y hablamos de... No, tenemos que hablar de esto. Joe, tenemos que hablar de esto. No podemos mirar a otro lado. No podemos negarle a las familias que han perdido, a sus pequeños seres queridos, el derecho a expresar su dolor y el derecho a ser atendidos por un Estado que quiere hacerlos. Estos dramas de los que he hablado serán para siempre la pesada mochila que tendrá que cargar en su espalda el señor Juan Guaidó, el artífice del bloqueo hacia el pueblo de Venezuela. Las sanciones son un acto delictivo, ha señalado el canciller venezolano Jorge Arreaza, quien compartió el comunicado de los seis relatores y expertos de Naciones Unidas, quienes han criticado con dureza el bloqueo contra Venezuela. Las personas en lista de espera del Estado para trasplantes también han sido informadas de que sus tratamientos no continuarán. Hay unos 190 pacientes en lista de espera para recibir el tratamiento en el extranjero, informaron los relatores de la ONU al hacer énfasis en el retiro del programa de apoyo de CITGO. Como se recuerda, se encuentra bajo control del diputado opositor y autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde el 2019, entregada por el gobierno de Trump, cuyos recursos son destinados como fuente de financiamiento de los ataques al país. Así lo denunció en su debido momento el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo planeaba Guaidó dirigir a un país si no ha podido siquiera sostener un programa vital para Venezuela? Estos casos ilustran la necesidad de proteger plenamente los derechos humanos fundamentales, adelantaron los expertos. Los estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda persona afectada por una acción internacional directa, añadieron en un claro mensaje a Washington. De hecho, Venezuela vivió hace algunas semanas la frivolidad de los efectos sancionadores, luego de que se retuviese un importante depósito destinado a los fondos COVAX para obtener vacunas anticovid. Fue el Banco UBS de Suiza, así como la pasividad de la OMS, lo que provocó un freno en el avance del proceso para recibir millones de dosis. De no haber sido por la advertencia de Maduro para exigir la devolución del pago, tal vez esto nunca hubiese cambiado. ¿Es que acaso los neoliberales no tienen límites? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, Hasta volvernos encontrar.